Dos cosas. Primero, tenía bastante miedo yo de envejecer y me dije que el mejor modo de no tener miedo era hablar de un buen personaje de 50 años y además como espectadora no veía a mujeres que se parecieran las mujeres que yo conocía en las películas. Sí, es lo que iba a decir. Es una película sobre una mujer de 50 años que la verdad es que no están representadas en el cine actualmente. Es justamente lo que quería decir, porque es un cine sobre una mujer de 50 años y no lo vemos mucho. ¿Por qué pensáis de 50 años en el cine? Durante mucho tiempo son los hombres los que han escrito las películas, se han fabricado y financiado, entonces tenían preocupaciones e inquietudes más masculinas y muy a menos las mujeres en el cine son representadas en primer lugar como objeto de deseo, entonces jóvenes, guapas y creo que hace falta mujeres para contar historias de mujeres que no sean solo objetos de deseo. Para ser un personaje que lo ha hecho por una terapia o por una terapia con ella misma, quiero decir, para el miedo a envejecer, tuvieron cuidado de no tener algún cliché o algún tópico que pudiera repetir, alguna película. ¿Vos habéis hablado de eso como terapia? Porque tenéis miedo de vieillir. ¿Vos habéis visto mucho, mucho cuidado para evitar algunos clichés, no? ¿Vos habéis hecho muy atención? ¿Vos habéis consciente de eso? Ah, bueno, es decir, yo realmente me inspiré de mujeres que veía a mi alrededor, que eran solteras, los ex que tenían hijos, tenían problemas en el trabajo, no encontraban el amor, los hijos de repente se van de casa, con una especie de impresión de que la vida se para y entonces las he visto también volverse muy solidarias entre ellas y esa soledad se convirtió en un grupo de soledad y de repente una muy buena, bella solidaridad. ¿Cómo fue el proceso de elegir a Agnès de alguien como protagonista? Entonces, hablé un poco de la forma, del proceso de elegir a Agnès como protagonista. Bueno, como hablaba de un personaje que envejece, que ve pasar el tiempo, era importante para mí coger una actriz cuya cara era muy conocida desde hace tiempo. Y a Agnès la hemos visto envejecer, cambiar, y a mí personalmente me parece más guapa. Y quería también una mujer con la que se pudiera identificar. Y Agnès es normal, no es ni ultra delgada, su cara no ha sido reconstruida. Puede ser cualquier persona que uno conozca, entonces además es una actriz extraordinaria. ¿Es más difícil conseguir financiación para películas protagonizadas por mujeres? ¿Es más difícil encontrar financiación para filmes protagonizados por mujeres? Bueno, aquí hemos conseguido, porque estaba Agnès, yo creo que sin alguien como Agnès hubiese sido difícil. Y además al principio había una primera versión donde había muchos menos hombres y entonces se me pidió que hubiera una historia de amor. Entonces, es un poco la concesión que había que hacer para que la película pudiese existir. ¿Cuál es lo que más va identificar el espectador del personaje? ¿Cuál es lo que más se identifica el personaje del personaje de Agnès hubiese? En cuanto a la identificación con el personaje, ¿cuál es lo más? ¿Cuál aspecto del personaje? ¿Cuál aspecto del personaje? ¿Cuál aspecto del personaje va con ellos? ¿Cuál es lo más se identifica el personaje de Agnès? Bueno, ha habido proyecciones donde jóvenes hombres de 20 años me han dicho que se identifican con ella. Igual porque imaginan a su madre, no sé, no sé, pero de todas formas es porque tiene una vida normal, cambia de trabajo, quiere pasar un buen rato con sus amigos, quedar cerca, estar cerca de sus amigos, buscar, encontrar el amor, es un poco la vida, es la vida. La verdad es que siempre hay una mujer padre que se le juzga más que envejezca que a un hombre. ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno, un hombre que no tiene pelo, que tiene un marido, que tiene un marido, dientes un poco así podritos, la piel muy roja porque bebe demasiado alcohol. Si es inteligente o tiene talento, vamos a decir que este tío tiene agallas. Una mujer con el mismo aspecto no tiene posibilidad alguna de nada. ¿Piensas que la comedia, que en este caso, bueno, esta película es una comedia, es la mejor forma de pensar cosas de la vida? ¿Alguna vez te planteaste hacer esta película más dramática? La comédie, vous avez choisi la comédie. Pensez-vous que la comédie, c'est la meilleure façon d'exprimer certaines choses de la vie. Et concrètement, avec ce film, avez-vous pensé en quelques instants aborder ce sujet d'une façon plus dramatique? No. No. Es mi manera de contar el mundo, es así. Es decir, hacer un drama social sobre el mismo tema, ¡puf! Eso, no. 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 Es imposible. Para mí es imposible. Y no es interesante porque... No es interesante porque... Porque se ve por todas partes. Hay que reírse de ello para tener ganas de seguir luchando. ¿Qué mensaje has querido transmitir con esta película? ¿Qué mensaje has querido transmitir con esta película? ¿Qué mensaje has querido transmitir con este film? Con el envejecimiento. Con el envejecimiento. Y que hagamos como los hombres, que se les importa un rábano el envejecer. Y hay que dejar de obsesionarnos con nuestra apariencia. Incluso si es... Porque siempre nos han dicho que hay que ser guapa. Hay que llegar a reírse de eso. Y la vida sería mucho más fácil. Me llama la atención que el jefe de Aurora le llame Samantha. ¿Esto es una cosa real? Porque me llama muchísimo la atención y parece hasta denigrante que le llame el nombre. Un pequeño detalle. El jefe del patrón se llama Samantha. Es un pequeño detalle. Es un pequeño detalle. ¿Por qué Samantha? Es un pequeño detalle. Yo quería contar el tema de la humillación en el trabajo. Tanto para hombres como mujeres. Es parecido. Cuando quieres hablar de esto en una secuencia es muy difícil. Entonces... Entonces... Aurora tiene la sensación de que está perdiendo su identidad. Porque ya no es mamá. No es una mujer. No es... Entonces me divertía un poco... Entonces, Luis es ridículo. Porque cree que es moderno llamarse Samantha. Solo era simplemente para hacer un personaje como un personaje realmente ridículo. Bueno, las hijas de Aurora tampoco es que estén demasiado bien en la película, ¿no? Una está con el novio, que a lo mejor se va a Barcelona. Digamos que esta historia habla de tres generaciones de mujeres, pero realmente en ninguna edad estamos a gusto. Ni hombres ni mujeres. Sí. Entonces, las hijas de Aurora, no son realmente... No son muy... No son muy... No son muy... Bueno, hay una que sale con su copia en Barcelona. No funciona. La otra... Entonces... Todas las generaciones... Parece que hayan problemas. Que vos querías, evidentemente, souligner, aborder y touchar. ¿No? Y, además, me parecía... Es muy importante que se vieran todas las generaciones de mujeres. Porque la cuestión de la transmisión de... Está ahí en todas mis películas. Y me parecía muy importante que las... Las más mayores acompañasen a los más jóvenes y que los más jóvenes mantuvieran a los más maduros en la sociedad. Hola, un saludo para mis amigos de Movit.